Muy buenos días para todos. Alabamos y bendecimos a Dios por este nuevo regalo de la vida que el Señor nos hace. Y qué hermoso iniciar la mañana alabando y bendiciendo a Dios por lo que Él nos da. A veces el afán de la vida, la multiplicidad de actividades nos llevan a incluso no saber reconocer todo lo que Dios hace por nosotros. Bueno, un refrán dice que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Y por supuesto también dice otro que no hay historia sin final. Hoy les quiero presentar a ustedes la última parte de esta historia tan interesante que nos presentó este niño, Ángel Santiago, la historia de Moisés. Los invito entonces para que lo sigamos con atención. Y cuando despertaron todos los israelitas y los egipcios, empezaron a seguirlos. Y pasaron al centro de todo el mar, en todo el mar rojo. Y cuando los egipcios estaban pasando el agua, volvió a su lugar y ahogó a todos los egipcios. Así que Moisés guió el camino por muchísimos meses, por muchísimos años y hasta que tenían muchísima hambre y le dolía el estómago de la hambre. Hasta que empezó a caer un delicioso manjar, como era pan. Y era muy delicioso que los hacía mantener fuertes. Y lo llamaron el maná. Siguieron su camino y después tenían alta sed y Moisés cogió su bastón y abrió un hueco en una roca y salía agua. Y volvieron a seguir viajando y viajaron y viajaron muchísimos años hasta que Dios les dijo a Moisés que subiera a la montaña más cercana que pudiera. Y Moisés subió a la montaña y Dios les dijo que coja dos pedazos de piedras para enseñarles los diez mandamientos a todos los israelitas. Pero duró días y días y días y los israelitas pensaron que había muerto y construyeron un toro de oro para adorarlo. Pero cuando bajó Moisés se puso bravísimo y con toda la ira y con todo su enojo rompió y destruyó el toro de oro. Y los regañó y les enseñó los diez mandamientos. Así que siguieron y siguieron por muchos años hasta que estaban muy cerca de llegar a la tierra prometida por Dios. Hasta que estaban muy cerca de que era su hora de morir, que tenía que quedarse ahí. Así que todos los israelitas se fueron con Aarón hasta que llegaron a la ciudad prometida por Dios y estuvieron allá. Eso es todo lo que sé de Moisés. Hasta luego. Alabamos y bendecimos a Dios por todo lo que Él nos da. Seguramente durante este tiempo de pandemia hemos tenido que cambiar como el programa que veníamos realizando, las diversas actividades. Y a lo mejor han aparecido otra serie de actividades que no estaban en nuestra agenda, en nuestro calendario, pero que han sido muy útiles y provechosas. Por ejemplo, el hacer ejercicio físico, el salir a caminar, el montar en bicicleta, el compartir. Bueno, diversas actividades saludables y que nos ayudan también a mantener nuestra salud como corresponde. Los invito para que cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer alguna caminata, observemos con detenimiento o sin tantos afanes ese regalo maravilloso de la naturaleza. A cada paso que damos encontramos cosas maravillosas y por todo esto tenemos que ser agradecidos. Es que el regalo de la creación es inmenso y es el regalo que Dios nos dio a todos, pero no para que lo destruyamos, sino para que lo cuidemos, para que lo conservemos y podamos así también dejar un mundo mejor del que nosotros conocimos cuando llegamos a la vida. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos cubra siempre con su manto maternal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre, un día lleno del amor, de la gracia y de la misericordia del Señor.